Mis hijas aún son muy pequeñas, ¿entienden todavía estos cambios? Los papás televisivos, ¿qué tienen? No, no creáis. Mi hija de 7 me decía, pero ¿por qué te vas a ir de mega? Y llorando, ¿por qué te vas a ir de mega? Te veo todos los días ahí, no puedo creerlo. Y dije, chucha, ya tiene razón, porque a veces ir al canal, le gustaba, le encantaba, por ejemplo, cuando me tocaba animar la hora de jugar con la Cora Quintanilla, le encantaba ir porque es fanática de la Cote. Y muy buena banda de la Cote también. Además, cuando llegaba allá, les daban heladito, les bebía, qué sé yo, jugo. Entonces, ¿pero cómo? Y la hora de jugar y la Cote, y me decía casi llorando. Entonces tuve que engrupirme la que me venía a NTV, no a TVN. El NTV lo ve harto, ve harto los monitos, sobre todo en pandemia, lo ve harto. Entonces le dije, mi amor, acompáñame. Y cuando vine para acá a conocer el canal, le mostré el logo de NTV y ahí se convenció. Y dije, el otro me quedó al frente de la casa, le dije, vivimos cerca, podemos venir cuando quieras. Y ahí como que la convenció un poco. La otra no, pues la otra está en Saturno todavía, tiene siete meses.